Señor, me has mandado a hablar hoy Me has mandado a hablar hoy Estoy aquí para hablar Cumple la promesa Cumple lo que tengo que decir hoy A tu pueblo A tu iglesia Empieza a orar Y pide el favor de Dios Pidele esa petición a Dios Yes, son Esté listo para recibir Esté listo para recibir Esté listo para recibir Esté listo para recibir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esté listo Esté listo Esté listo Esté listo Esté listo para recibir Esté listo para recibir Esté listo para recibir ¡Recibe! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Recibe! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe! 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 ... Recibe. 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 ¡Recibe! 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 En el nombre de Dios, recibe, 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 recibe. En el nombre de Dios, recibe, 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 reci ¡Vamos! recibe, recibe Riva Shanda Música Wow Jesus 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 you are holy you are powerful you are powerful you are holy you are holy you are holy you are holy recibe ¡Recibe! 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 ¡Está muy fuerte! Vuelve te sento, me cae aquí tu rey, no lo canto. Recibe, 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 recibe. En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, 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 recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe. ¡Viva! 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 tu carro, atar tu compañía, en la vida, en el nombre de Sibes, en el nombre, en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo, eres poderoso, eres milagroso. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Dios, gracias Dios, empieza a orar, dile gracias, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque tu respuesta, tu milagro, tu bendición, tu residencia, tu licencia, lo vas a conseguir encibir, dile gracias, dale gracias, dale gracias. Oh, gracias Dios, gracias Jesús, por lo que estás haciendo. I need one thing, I'm asking you one thing, be here, bring your brother, your sister, your family here, that is a church of God, go call your friends, go call your brother, your sister, to join, to join, to join, to join, that place, you cannot understand what I'm seeing right now, what I'm seeing right now, what I'm seeing right now, that is a different altar, that is a different altar, the God of Arsenio, the God of Arsenio, the God of Arsenio, the God of all our pastors, are here today. I need to bless, I bless all of you, God, have ready to bless you, I need to bless, pastor, who is helping our dad, all of the diacon, all of the diacon, all of the servants of that church, God bless you, you will see, how God will do, in Jesus Christ. Amen. Amen. Clap our hands for coming. Beloved, I say thank you so much. You can have a seat. I don't know what I can give to you. As you have seen me to begin, I was really tired. Because if I'm doing my work, I don't like to sleep. So all night, sometimes, I came without sleep. I was really tired. But you see, I finish with a, I'm strong. Because, it's what God sent us to do. I say thank you to my dad. I'm not taking it like a, I don't know, it's a big thing for me. Every time, if I work for Jesus, it's more than everything. So I say thank you. I say thank you to the church. I'm here for God. Dad, any place you need to send me, I will be ready to go, to serve God. One thing I know, I will see you in the heaven. God, bless you. One day, we'll be together. Hallelujah. 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 Glorificamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Grandes cosas tiene el Señor. Padre, en tu nombre Jesús, bendigo a Yasuo. Señor, derrama toda clase de bendición sobre su familia, sobre su ministerio, sobre la iglesia que tú le has permitido pastorear. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. todos los proyectos, todos los planes, todo Señor, lo que Él emprenda. Sea Señor Jesucristo guiado y respaldado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo bendigo para que haga tu obra y que todo demonio se sujete a través, Señor, de la palabra que sale de su boca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro una bendición hasta que sobreabunde sobre el ministerio de Yasuo. gracias, gracias, gracias Jesús por todo tu amor y por tu misericordia. Gracias por dejarlo usar, llenarlo de tu unción para que tu iglesia reciba, reciba esa bendición que viene de parte tuya. Gracias, lo amamos en el nombre de Jesús como iglesia y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero agradecer a aquellos que nos estuvieron siguiendo por medio de las redes sociales. Gracias, gracias por haber estado sintonizando este servicio de primicias. Ha sido una tremenda bendición estos tres días, viernes, sábado y domingo. Así que quiero agradecerles, gracias y no se olviden el día jueves tenemos nuestro servicio de siete en adelante y el día sábado de seis, perdón, de siete a nueve y media y el domingo de una y media a cuatro de la tarde. Gracias, gracias a todos. Que Dios les bendiga. Gracias.